¿Qué es la esclerotinia? La esclerotinia es una enfermedad que se presenta en poroto. En realidad la esclerotinia no hace diferencia de plantas latifoliadas, es decir, las que tienen hojas anchas. Las que se salvan son las gramíneas, o sea, esclerotinia ataca cualquier tipo de cultivo o de planta. O sea, puede permanecer en el suelo hasta por 10 años con los órganos de reserva de resistencia, perdón, que son los escleróceos. En el caso de poroto, como el poroto es un cultivo subtropical que crece en zona subtropical, está presente en el área óptima para el desarrollo de la enfermedad. Esto significa que, como se va produciendo, digamos, el poroto va formando la canopia, y cuando florece, ya ha generado un microclima adecuado para el desarrollo de la enfermedad, en lo que hace a humedad interna y temperatura. Por lo tanto, digamos que las infecciones iniciales pueden comenzar cuando caen los pétalos. Eso es lo que normalmente se toma como parámetro para comenzar con las aplicaciones de productos químicos. Cuando en realidad la enfermedad comenzó mucho antes, cuando se empezaron a activar los escleróceos que quedaron conservados en el suelo de una campaña a otra, escondidos dentro de los restos del cultivo o bien semi-incorporados al suelo, sobre todo ahora que el poroto se siembra, se hace siembra directa, no se trabaja, digamos, en los lugares que se hace siembra directa, quedan incorporados en los primeros 5 centímetros de suelo tapados por la hoja, por las hojas, por los restos del cultivo. Por lo tanto, en la campaña siguiente, cuando el cultivo cierra, se genera un ambiente, este ambiente húmedo, comienza a haber restos vegetales que caen al suelo, y empiezan la colonización. Los escleróceos germinan en estructuras que se llaman apotesios, que es la parte sexual, digamos. Estos apotesios liberan gran cantidad de esporas, millones de esporas. Esas esporas se pegan sobre las hojas, sobre el tejido senescente, necesitan una película de agua sobre la cual posarse para comenzar con la infección. Allí germinan y comienza la infección, penetran dentro del tejido. Todas las enfermedades necesitan las condiciones ambientales adecuadas para desarrollar. En lugares donde hay esclerotinia frecuentemente, si no se presentan las condiciones ambientales, por ejemplo, el año pasado nosotros recorrimos Santa Clara y no había las condiciones adecuadas para el desarrollo de la enfermedad en lotes que sabemos que están infectados con los órganos de resistencia, que son los escleróceos, no se produjo. ¿Por qué? Porque cuando el cultivo cerró vino una seca bajo, digamos, la humedad dentro del cultivo disminuyó, la planta se quedó, el suelo se secó y no se produjo la enfermedad. O sea, esclerotinia, como puede permanecer hasta 10 años en el suelo o en restos de cultivo, como escleróceos, se puede manifestar en cualquier momento, siempre y cuando encuentre las condiciones ambientales adecuadas. Lo que hace, lo que se hace o se recomienda es sembrar, correr la fecha de siembra para llegar casualmente a épocas donde la humedad sea menor. También, digamos, porque el poroto florece en otoño. Entonces, allí tenemos reserva de agua de las lluvias de verano, pero se va secando el clima, ya empiezan a disminuir las precipitaciones. Suele haber, como baja la temperatura, suele haber niebla. Esa niebla también favorece el desarrollo de la enfermedad porque mantiene la humedad dentro del cultivo. Ahora bien, para evitar todo eso, se pueden correr, se corren las fechas de siembra para escaparle, digamos, para que la floración escape a esas condiciones ambientales. Gracias. 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 Gracias.